bienvenidos amigos un nuevo vídeo en el canal y arrancamos con el nuevo update de conmebol y sudamericana con los libertadores sudamericana 2021 vamos a ver los equipos nuevos los equipos que van a llegar en el día de mañana para pc ya tenemos la base de datos de los jugadores así que van a ver los jugadores que se agregan al juego tenemos jugadores en este caso independiente de santa fe en la libertadores que se suma a fifa 21 después vamos a ver las formaciones y después las actualizaciones de todos los equipos en fifa 21 este es independiente santa fe que se suma a la libertadores 2021 estuvieron viendo los jugadores cada una de las stats olimpia ya está olívar también strong es boliviano que se sumaba acá 65 torres 65 mateos castillo martelli 67 estamos viendo esta versión que van a ver sin las camisetas ni nada porque van a llegar a partir de mañana seguramente así que están viendo este vídeo recién ahora que son estamos el 17 de mayo seguramente mañana 18 ya va a estar el update actualizado completo en pc y lo van a ver seguramente en próximos días o la semana que viene en consolas 70 vejran y cardoso para strong es estas son las valoraciones que van a tener en los equipos táchira el equipo que también llega que se suma a equipos que dejan de estar y llegan los nuevos en esta competición también va a estar el nuevo formato de sudamericana el formato del conmebol los nuevos grupos en la conmebol 2021 si quieres jugar solamente la conmebol como el año pasado lamentablemente no suman por separado el torneo de la sudamericana era de esperar sporting cristal el equipo peruano marlos 68 calcatarra 68 gonzález 69 tabara 69 over 70 uno de los puntos altos del equipo peruano estén sintonizando seguramente el canal porque tenemos traciendo las camisetas y todo 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 lo que salga en el update de conmebol libertadores y sudamericana en este fifa 21 tenemos universitario también equipo peruano corso 70 quintero 69 y vamos a ir a ver las formaciones y a ver si algún de estos equipos tiene el tema de los retratos 2d no de las caritas en la formación seguramente eso va a llegar con una actualización más adelante como pasó por primera vez con el primer update del año pasado del libertadores que llegó bastante pelado y después agregaron casi todas las caras nacional unión la carrera sarro porteño el equipo paraguayo 71 el arquero 70 espíndola 67 jiménez 71 villasanti 75 bocelli lo tenemos el argentino 69 dos santos ñamandú 61 adorno 65 los puntos altos de sarro porteño en este update de fifa 21 de la conmebol libertadores recuerden que no están las camisetas porque todavía no salió la de pero si tenemos el archivo de base de datos la guaira otro equipo que está jugando la libertadores en unas horitas vamos a estar subiendo todo lo que tiene que ver con los kits los escudos pero vamos a ver los rating completos de todos los equipos ahí pasa deportivo la guaira me pide se estaba barred y rentistas el equipo uruguayo 71 red de tabizcaya todos los jugadores de arrendistas en este ad de fifa 21 al rechaufe y arrasaba el 70 el arquero a costa parada puyol 50 así pasa a rentistas viudés se viudece el ex a river la rentista palmeiras que llega con licencia como estaba antes pero también por estructuras truchos truchos jugadores genéricos todo lo que fútbol brasileño sigue igual bueno y esos fueron los equipos nuevos que hay en lo que tiene que ver con la libertad ese vamos a la sudamericana fénix 12 de octubre el equipo paraguayo cardoso benítez cáceres 70 velasque 70 tenemos varios equipos nuevos en la sudamericana obviamente la competición donde llegan los cinco más raros no los más los poco comunes que queden en este tipo de competiciones que no tiene que ver con la libertadores hay mucho más recambio en la sudamericana que en la libertadores suele pasar guachipato estaba palestino vuelve el equipo chileno competición de sudamericana y vuelve a fifa hay que ver si hay novedades el año que viene va a este año para el fifa 22 de liga de chile de colombia yo me imagino que algo de sudamérica nuevo va a llegar así que seguramente vamos a tener más ligas sudamericanas en este fifa 22 creo que sería que eso ya se estaría cerrando cerrando y vamos a tener novedades dentro de poco melgar tolima con su equipo colombiano que vuelve a fifa 21 después de que la liga de colombia y de chile no está en este fifa con el app de de conmebol aparecen y seguramente muchas de estas cosas camisetas kits me imagino que los vamos a ver también pronto en ultimate team así que creo que también se tendría que actualizar y son las camisetas de los equipos sudamericanos que se suman en este parche tendrían que empezar a aparecer entonces el gran tino red bull gran tino y por asilero también con nombres genéricos lamentablemente la equidad el equipo colombiano está contando anteriormente que todo lo que tengo y eso me imagino que los ítems se tienen que actualizar en lo que tiene que ver ultimate team próximas semanas ahí hace falta aunque una actualización del servidor en lo que tiene que ver con ultimate team así que vamos a tener novedades seguramente en unas semanas con todo lo que tiene que ver la conmebol y ultimate team recuerden mañana recién sale para pc lo vamos a tener en semanas posteriores la semana que viene próximos días el parche en consolas vamos con la antofagasta el equipo chileno también que vuelve a fifa 21 de momento no hay novedades de lo que sea estadios y ese tipo de cosas me imagino que no van a llegar caras tampoco nacional potosiglum nacional metropolitanos otro equipo nuevo perro pavón coba todos uno por uno colmenares sabíamos que estaba por llegar ahora que lo esperamos antes el parche pero bueno se hizo desear un poquito y sale pasado mayo de metropolitanos no vamos a dar agua a montevideo city torque aris mendys 73 si te pones a pensar con los equipos que sacaron y con los que sumaron hay ligas que estarían completas ya las tendrán completas en el juego o sea la base de datos tienen casi todos los equipos sudamericanos ya en el juego o sea la base de datos la tienen súper actualizada de casi todos los equipos de sudamérica de todas las ligas de sudamérica que hay algunas días que no son muchos equipos y ya con sólo tener el año pasado y este de competiciones sudamericanas ya casi que tenés toda la liga completa guayaquil city otro de los equipos ahora de ecuador caibor mira hay por 70 no hubo a 67 el equipo ecuatoriano que juega esta sudamericana 20 21 recordemos el nuevo formato con los grupos sólo clasifican si no me equivoco los primeros y ahí empiezan a ir a una ronda un caso que el play macara sambrano corta b pucheta arquero 67 valor alto vamos a tener actualización seguramente todo lo que tiene que ver con pack televisivo y creo que no cambió mucho pero en todo lo que son los kits tendrá que también llegar los nuevos camisetas todos los equipos lo que tiene que ver vaya a publicitar publicitarias guavirá pd 63 o rota 266 minas 68 pascua abasto flor san pieri dominguez quiroga 67 y así pasa el guavirá en la sudamericana porto cabello 61 64 con la medina 66 para la cava tan creo que mejor trabajada es lo que tiene que los jugadores genéricos en algunas cara están bastante bastante bien realizadas obviamente que porto cabello bueno no me estoy no me conozco ninguno pero se ven no hay suele pasar que el equipo que tienen cual es con muchas caras muy parecidas está muy bien trabajado mesa usted se toma lisman estrada ortiz goyeneche no goyeneche goyeneche 69 sandoval muriel gómez guaman 59 castellano 63 anda que 63 garcía gallardo castro solís villalobos sabroso 1065 vásquez 65 pasas y utc de utc nos vamos a ir a manucci fernández noroña rodríguez al fan y díaz mira lo que tenemos acá el argentino armenio que estaba en templo y no está jugando en manucci creo que es ese si no me equivoco porque encima del jugador es bastante parecido que juega en templo y acá delantero origen armenio con 65 jugando en manucci huareña 70 pañagua pañagua este debe ser argentino pañagua sigue jugando pañagua debe ser ese algunos jugadores que los tengo perdidos en el fútbol argentino y que terminan jugando en algún equipo de sudamérica y uno se los encuentra acá en el juego me paso con algunos jugadores en este caso con pañagua me paso recién con el armenio de temperley creo que son esos colman colman no es no estoy seguro creo que no es el colman de central vamos con palma flor qué equipos en sudamericana terribles no ir mira desde el tito el tito no ir creo que sí voy a aplicar donde el tito no ir en palma flor abasto flor roja calero blanco mena arancilla 64 araus 54 no con palma flor el palma flor del tito no ir creo que es ese cerro largo beltran brasil ferreira rodríguez machado los jugadores de cerro largo galletano ventancourt 65 pereira 65 y así pasan los jugadores de cerro largo ahí vamos con cerro largo neto 68 agarre agarre 68 corintians vamos a tener los jugadores genéricos y que no son ni parecidos por primera donatinho no tiene nada que ver con el corinthians con casio bueno son los valores tenés cada 81 dobro esto es el corinthians llega el corinthians nuevamente al juego seguramente ayer con el escudo con las camisetas pero jugadores brasileños no los vamos a tener deportivo cali que ya estaba peñaro que ya estaba cobre sal llega el equipo chileno requena silva gonzález lo que estaba diciendo con los chilenos que se sumaron ahora con los que sacaron del anterior ya tenemos casi la liga chilena completa podríamos decir párrodo 62 pasó a paul antes céspedes y así pasa cobre sal la cobre sal en copa sudamericana bien por el equipo chileno emelec que ya estaba auca que también estaba minero que estaba fénix y así pasan señores los equipos de sudamericana nuevos vamos a pasar a ver ahora lo que tiene que ver con los equipos con las formaciones y así ya lo ven completo de lo que pasó la motito y se va algo a rey bueno algunas que quizás actualizaron formaciones y yo no me voy a dar cuenta pero creo que está todo más o menos como antes en lo que tiene que ver con boka river y eso boka de gonzárate delantero todavía se dedico en bolívar cerro porteño hay forma cerro porteño la formación de cerro porteño vamos a ver todo lo que tiene que ver ahí con las caritas bueno quizá en un juego que ya tenían antes defensa vamos con la guaira tenemos guaira con los jugadores Paul Flores Olses Lucena Tachira Tachira mejor dicho Kobea Kova Flores Varela jugadores deportivo Tachira Flamengo Fluminense pasamos los equipos Arrentistas estos son los equipos de Delcalla que es el que estaba en Peñarol anteriormente y de Cier a River Play si no me equivoco Nacional de Montevideo si no me equivoco Independiente Santa Fe el equipo colombiano Seijas Arias Pico Osorio Castellanos Cárdenas así tenemos el equipo colombiano y vamos con Sporting Cristal y Strongest Obergs 70 González 69 Calcatarra 68 Loshola 67 Riquelme Riquelme con 69 Pretel 67 Ávila 67 los jugadores de Sporting Cristal equipo peruano Strongest el equipo colombiano Reynoso Willy Vaca línea de 5 Strongest en el arco Vaca Pejará no lo tenemos hay jugadores de la selección de Bolivia Mancilla Cardoso pasa así Strongest Universitario de Perú Gutiérrez Urruti Albane Barreto Corzo Quiño Belverde y ahí tenemos a los jugadores de Universitario y así pasan lo que tiene que ver con los de Libertadores y vamos con los de Conmebol Núñez Salinas Silva Jaquets Jaquets Cardoso Manabel Mendieta Ojeda Aguilar Ibarra Antofagasta Figueroa Tengo 4-5-1 Bastante abierto el idioma Uribe Nieto Ledesma Palma Palmaflor Vamos Castellón El Tito no va a ir ahí está el Tito no va a ir lo confirmamos ahí está el Tito Roja Velasco ahí pasa Palmaflor Manucci Manucci Noroña 67 Nincasa Heredia pasa así el Manucci Manucci a Cerro Largo Borges Paes Oneto Machado Aguilarre pasa Cerro Largo Cobresal Paul Smith Reynero Reynero González Requena jugadores del Cobresal Corinthians bueno ya lo ven que es un equipo totalmente genérico Deportes Tolima Castellón Mosquera Montero Angulo Orozco Celis Pasa así Deportes Tolima Guavirá con un 5-3-2 Mustafa Nueva Mercado con Carita 2D seguramente más adelante vamos a tener un update con las caras que faltan Paniagua le vamos a Paniagua Aranda Navas pasamos Guaireña Guayaquil City Parrales Gaibor Zambolino Quiñones Jiménez Ale Vanguera Novoa el equipo ecuatoriano Guayaquil City Machi Pato Independiente que se le cambian el escudo y vuelven a poner el escudo de antes tenemos el equipo colombiano Bonilla La equidad Macara Champagne Pucheta Hernández Montevideo City Torque Allende Delprete Rodríguez Arizmendi Piscicillo Brun 68 Fiermanin el arquero Urciaga Fernández los valores altos de Montevideo City vamos con Metropolitanos Gutillo Flores La Rotonda Los Rojas Manzin Pavone Pasamos así Metropolitanos y creo que quedará Palestino un que otro más creo que no Palestino Jiménez delantero con 75 valor alto Alvarado 70 Toselli 71 67 Martínez 70 Berardo 73 Villanueva mira que bien que viene Palestino valores altos para el equipo chileno Porto Cabello Hernández Chacón lo tenemos a Mesa con 62 Blanco Lacaba Terán de la OZ 61 Pasa así Porto Cabello Bragantino que hay por decir que tienen nombres que son cualquier cosa UTC UTC Sandoval Goyoneche Goyoneche me sale Goyoneche siempre Sandoval Lippman Gómez Kambo 62 los jugadores de UTC y así llegamos señores a todos los equipos de este Convigo Libertadores Update de FIFA 21 no se olviden dejar suerte compartido si no suscribísse al canal vamos a estar subiendo en un rato todo lo que tiene con las camisetas nuevas de la conmigo el nuevo update así que no se olviden dejarse un like compartido con sus amigos y nos estamos viendo en un próximo video chau